Música Venimos cantando, con la sonora tocando Venimos cantando, con la sonora tocando Oye yo vengo cantando, con mi tumba o arrollando Porque la salsa de los setenta y yo quiero que vuelva, que vuelva, que vuelva Venimos cantando, con la sonora tocando Venimos cantando, con la sonora tocando Este sonido de hoy, lo vamos a dedicar A los más grandes soneros, que nos dieron la inspiración para tocar Venimos cantando, con la sonora tocando Venimos cantando, con la sonora tocando Oye, y lo que traemos es salsa Pa'l mundo entero Andá ¡Llielo, lllielo, lllielo! ¡Vamos! Venimos cantando, con la sonora tocando Es que yo vengo, yo vengo cantando Con la sonora tocando Un tributo muy especial Con la sonora tocando A los que nos enseñaron a cantar Con la sonora tocando ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Es que venimos a descargar Con la sonora tocando Que si el torocito fueron, no sé Con la sonora tocando Con el sabor de los 70 Con la sonora tocando Con mi sonora que viene arrollando Con mi sonora que viene acabando Vengan romperos A bailar con los cueros 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 Demoró, pero llegó La rumba buena Demoró, pero llegó La rumba buena 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 ¡Gracias! ¡Gracias!